Ultranacionalistas agreden a autoridad judicial, líderes de izquierda y periodistas en Aragón La presidenta de las Cortes de Aragón y diputada de Podemos, Violeta Barba, ha sido agredida por los ultras que se agolpan a las puertas del edificio donde Unidos Podemos celebra la Asamblea por la Fraternidad. Los ultraderechistas han agredido a la funcionaria pública arrojándole una botella al pecho. Barba se encuentra bien y ha pedido que identifica a los agresores, sin recibir ningún tipo de respuesta por parte de las fuerzas de seguridad del estado. Una concentración de 300 a 500 ultras, varían según las fuentes, en las puertas del pabellón siglo XXI donde se celebra la Asamblea en favor de un referéndum pactado en Cataluña obligado a cerrarlo por motivos de seguridad. La organización ha cerrado las puertas y no deja salir a los asistentes y periodistas y han dado la instrucción de que si salen no pueden volver a entrar. Fuentes de la organización aseruran a el diario. Es que la policía les ha explicado que no tienen efectivos suficientes para garantizar la seguridad de quienes abandonan el recinto porque muchos están en Cataluña. Portando al menos dos panderas preconstitucionales según varios testigos, los ultras han intentado entrar en el polideportivo club siglo XXI, lo que ha obligado a la seguridad del recinto junto a la de Podemos a bloquear las entradas y salidas del recinto. Los ultras, algunos de ellos acompañados de menores de edad, no han cesado de gritar que viva España. Y se han acercado a algunos periodistas que han salido fuera del recinto para advertirles de que tengan cuidado con lo que publican. Según ha podido saber público, algunos de ellos piensan quedarse hacia las puertas del polideportivo hasta que Pablo Iglesias a quien han insultado varias veces con gritos de hijo de puta, para poder increparle. Media docena de personas que se acercaron al polideportivo para ver a los dirigentes reunidos en el acto han tenido que entrar a las gradas por recomendación del personal de seguridad. María del Carmen Navarro Crespo, una de ellas, denuncia que los ultras les han amenazado e insultado, y por ello han tenido que entrar en el centro. Un grupo de ultras, con banderas de España, increpan a los miembros de Unidos Podemos a las puertas de su asamblea en Zaragoza. Un grupo de ultras, con banderas de España, increpan a los miembros de Unidos Podemos a las puertas de su asamblea en Zaragoza. . Ernest Urtasun, eurodiputado de ICBEA y dirigente de Cataluña en Comú, ha sido uno de los pocos oradores que ha hecho mención a los ultras durante el acto, a los nazis de la puerta, no nos intimidan, aquí hay un proyecto de paz en marcha, sentenciada. . El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón ha acusado a los ultras de no tolerar la democracia para sentenciar que entre todos ellos nos suman una neurona útil. . De momento no podemos salir porque no hay efectivos suficientes de la Policía Nacional. . Están todos buscando urnas y papeletas en Cataluña, señalaba en su cuenta de Twitter. . Amenazas de muerte a una fotógrafa. Me han amenazado de muerte, me han llamado roja de mierda, asegura a público Vera Benavente, fotógrafa freelance. Benavente ha visto crecer el número de ultras concentrados a las puertas del centro deportivo. . Afirma que a las mil la organización ultraderechista MSR, Movimiento Social Republicano, había llamado a concentrarse a sus seguidores, y volvió a hacerlo para las 1200 horas. . Benavente denuncia la intimidación y acoso de los ultras, y afirma que era peligroso seguir trabajando al otro lado de las puertas del recinto. . .